Si, no cuesta nada, son... ¿Esto? ¡Hostia! ¡Claro! ¿Pero niño que ha pasado? ¿Por qué? ¡Pero loco! Los codos Muy honor a todos chicos, soy Nefarious Bienvenidos a Poplife, estoy con Fran y estoy con Choricio Porque Nexus está de viaje y nos ha dejado solos Me ha dejado con los dos mongolos Y nada, que vamos a jugar un poquito de Poplife No se si vamos a ir a robar o que vamos a hacer Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre, corre Vámonos No loco Me cago en la leche, tío Pero, tío, ¿qué pasa? Se han reventado, loco ¡Aváme, primo! ¿Pero qué os pasa? Relajaros, tío Pero, tío, qué puto os trae, JARF Pero que yo no tengo nada que ver con vosotros ¡Jos de puta! El coche que menos me ha durado, tío ¡Aváme! ¡Aváme! ¡Cracks! Escúchame Pero que yo no iba con ellos Que yo no tengo nada que ver con ellos Vamos a ver, vamos a ver ¿Vosotros me habéis visto que estaba aquí tirado? Si estoy todo muerto de hambre Si no tengo ni para desayunar A ver, cara en tosta ¿Cómo? Vamos a ver Entonces, tú, como eres negro Espera, espera, espera Yo, como eres negro Estoy muriendo ¿Me está pegando voces? ¿En serio? ¿Dónde está la cámara oculta? A ver, mira, la cosa acaba así Baja las manos Venga Te doy ese coche Si me botas con el calde Venga, a ver, ahí te voy a venir Si te quedes Pero, tío Pero si yo lo tengo De mil euros al mes Venga No, no puede ser, macho Pero, vamos a ver No, va, mira, voy a dar mi DNI Pero Ahí lo tenéis ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes? ¿Qué te están diciendo? No, se me están haciendo cosas muy malas Pero a ver, escuchadme Pero si no me da tiempo No me secuestréis aún, macho Esperaros un poquillo Hostia, tú, ¿un tanque? ¿Un tanque? Pero yo estaba a secuestrar Que me mueren Está jodido, Nef Gracias, chicos Os quiero ¿Me puedo mover ya? No, no puedo moverme ¿Por qué no me puedo mover? Oye, por cierto Algo de agua no tendréis por ahí, ¿no? No, Nef a mi alma, loco Escuchadme Uy, madre mía Venga Escuchadme Algo de agua no tendréis por ahí, ¿no? Una botellica de esas Viladrau Joder, encima me dan hasta agua, loco Joder, macho Aquí tiene una Pepsi, señor esclavo Se habéis ganado el cielo, chavales Gracias por defenderme de los malhechores Que venían a por mí ¿Qué hijoputa? Va a ir a... La próxima vez... Gracias, chicos Muchas gracias, chicos Eh, pues no tengo nada Es que literalmente Ahora mismo no me ha dado tiempo a nada Y encima me repara en el coche, loco Joder, macho Si es que... Un besito en la frente te tenía que dar No te digo yo Yo te voto, hombre Yo te voto donde tú quieras Loco, o sea Vienen, nos matan Me dan el coche Me dan coche Y estamos para usted, señor esclavo Perfecto, muchas gracias ¿Por qué quieres pillar la pistola, mongolo? Que te pere, coño, que están aquí aún Me dicen baja del coche, ¿sabes? Y yo ahí todo bugueado, ¿sabes? Que no podía ni bajar ni hacer nada, tío Me rematan Pero el coche está bien, ¿no? Sí, el coche está bien Gracias por el coche, Fran ¿Eres tú, Estel de los pica piedras? ¿Cuál eres? ¿Dónde estás? Tío, delante, el coche negro que está delante del parking Bueno No, a mí no Bueno, me faltaba Que me sigan ya, ¿sabes? Tú, Fran, ¿dónde estás? Ah, bueno, Nefita Hospital Y el hospital estaba... Está dando la vuelta aquí a la calle y para la gasolinera Ay, ay, madre mía, ¿cómo conduce mi niño, eh? Mira, estos han sido los del coche a la azul ¡Hijos de puta! Esta ya a la izquierda Ah, no, ese no se Ahí, ahí, le veo las luces Que no sé ni por qué no hay luz en el hospital, macho ¿Nos están siguiendo la poli? Eh, no lo sé, pero... Sí ¿Me venís con la policía detrás? ¿Has visto, loco? Qué buen ciudadano ¿Qué? No paran, no paran ¿Pero a mí por qué? No paran, pero ¿por qué? Me voy ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa, gente? Claro, por supuesto Y lo que tú quieras No te preocupes ¿Me están buscando a mí? No sé ¿Por qué el coche está a nombre mío? Me voy Nefa, venme a recoger el garaje, por favor ¿Pero cómo es que esto se le ha garajeado otra vez, tío? Puto mongolo Madre mía Agente, yo de ti Le pegaba un navajazo en el pecho, eh Pero agente Agente, si le pegas un tiro aquí no te ha visto nada Un tiro en el tobillo La rodilla En el codo Bueno, pues nada, ya nos podemos ir Bueno, espérate, espérate, espérate Lugo, se le ha parado con el cuate Pero se ha bajado con la pistola Puede ser Madre mía, loco, esta gente está muy mal La jodida anarquía Ahí, ahí Vamos a ganzuar, vamos para allá Ahora que está distraída la policía Sí, sí Pua, chaval, ya verás A ver, vamos a hacer apuestas ¿Cuánto tardamos en pisar la policía? Digo, en pisar la cárcel Mira, estamos grabando esto a las 11 y 3 de la noche Yo digo que antes de las 11 y media estamos en la cárcel Seguro Sí, muy bien, crack Muy bien, crack Es que si no yo me... Bueno, joder A ver, monloco Una clase de teórica Me puedes dar Esconde el coche, esconde el coche Espérate, tranquilo, tranquilo No, a ver, con calma, tío Bueno ¿Has reventado el coche? Muy bien, crack ¿Has pillado kit de reparar? Bueno, podemos seguir ¿Has pillado kit de reparar? Pero, macho Pero vamos a ver Escúchame Por lo menos dejadnos que abramos algo, tío Que es que no nos has dejado ni parpadear Pero, por favor Que es que no paramos Que es que... Que nos ganamos pa' disgustos, tío Por favor Vamos a ver Si nos han atracado en 5 metros 3 veces Esto ya se va a usar Si es que no tenemos ni ganas de vivir ya ¿Para qué nos va a atracar? ¿Para 3 pesetas que te va a llevar? Te va a llevar 3 pesetas, malcontas ¿Por qué no le dices al del árbol de aquí que se acerque? Si vos me dejáis ir Yo solo puedo... Yo solo puedo... Vamos a ver ¿Quién es el tonto del árbol? ¿Quién es el tonto del árbol? Pues hay unos vuestros que se ha bajado de vuestros coches Y lo he visto Pues si ya lo sé Si son dos tontos O sea, voy con dos tontos Pues uno de los dos Tonto, acércate Vamos a ver, muchacho Acércate Véalo ¿Me estás hablando a mí? Sí ¿Pero quién es venir, choricillo? ¿Quién es venir para aquí, tonto? ¿Qué te han visto? Oye, a ver Que si le pegáis un tiro en el tobillo Tampoco me voy a quejar, eh Perdón, no sea desgracia Que ya he muerto una vez ¿Pero cómo me ven, tío? ¿Tienen jamás o algo? Míralo Míralo Es que míralo Qué tonto que es Pégale un tiro en el tobillo Que tiene otro A ver, compañero Oye Esa alarma ¿Viene la poli? Puede ser Oye, chicos Pero, ¿podemos ganzuar? Muchas gracias, compañero Eh, ¿por qué no me puedo mover? Eh, baja Dale al F5 Loco Como han venido Se van Loco Pero, mira los que han desaparecido No serán aquí, chaval Loco ¿Dónde están los que nos han atrasado? ¿Dónde lo sabéis, tío? ¿Dónde están los que nos han atrasado? Pero, juro, eh Loco, pero, tío Son los ángeles de la noche Los ángeles A la policía A la policía A la policía Al final la apagamos No me jodas, tío Curre, curre Espera, que no nos ven Esconderos, esconderos, esconderos Tonto Espera, espera ¿Estás el churricillo en el coche? Sí, sí, sí Vale, espérate Madre mía, anda Vamos a tardar menos Y no a prisión No, que no pasa nada ¿Cómo era, loco? Ruedecita, ratón Ruedecita, ratón Y ganzuar No, no, ya Pero ya estoy ganzuando Pero, ¿cómo era lo de...? Ah, vale, pues Tienes que mover las barritas Todas las que tienes Hasta que Y le das a ganzuar Y la barrita blanca Te indica Tiene que llegar al final Pero no se mueve la barrita blanca Se viene un coche Loco, la policía Está detrás, ¿eh? ¿Esto no es para...? ¿En serio? Están andando vueltos por aquí Pero no me han visto No me han visto Seguir, seguir ¿Dónde estás? Seguir Estoy aquí en un contenedor O venga la policía Me va a pillar de lleno Porque es que estoy más perdido A ver, ganzuar Y ya movéis las barritas esas Tío, para arriba y para abajo Sí, que estoy moviendo barritas Y luego le dais a ganzuar en verde Que se os sale en el minijuego Al lado de donde ganzuar A ver, tú para arriba Más Loco Bueno, loco, para de tocar, ¿eh? Te estoy... Encima que te ayudo ¡Loco! He abierto uno, he abierto uno, he abierto uno He abierto uno En las cajas de dentro Sí, sí, sí Ya estoy loco, ¿eh? Vale, vale, brusito ¿Dónde están? Estamos... Espera tu momento Casi en la cárcel ¿En los containers? ¿Ahí en la sala? Sí Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Dios mío Me estoy poniendo nervioso Pues con mucha paciencia Viendo las barritas Como van A ver Muevelas para arriba Para abajo Loco, me he encerrado dentro Me he puto encerrado dentro ¿Cómo pongo a la primera persona, tío? No puede ser ¿Cómo pongo? Me he entrado del... Joder ¡Que no se me cambia! Loco, que no puedo acceder a los... ¡Madre mía, tío! ¡Qué triste! Está bien, está uno Ya la has abierto tú, ¿no? Sí, sí, sí Entro para dentro ¿Dónde está el Nefa? ¿Cómo cambia la primera persona, loco? Al intro derecho ¿Qué no? ¿Tú quieres anzuar esto ahora? No, ahora las abres, normal Mira, coca, loco ¿Dónde estás, tío, Nefa? Madre mía Dios mío de mi vida Madre mía No seremos aquí los putos peores ladrones De la historia bendita, ¿no? ¿Dónde estás? Tío, ¿cómo cambia la puta cámara? Que no me deja Obvio Al intro de la derecha Tiene que dejar ¿Qué no? Habla un numérico Pues entonces, no sé Ah, sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Hay gotis, hay gotis ¿Puedes? No, loco ¿Qué estás aquí dentro? 20 de efedrina Sí Vale, espérate Que viene la policía Y nos pueda ayudar A la mosca ¿Dónde está el coche, loco? No, no, no No jodas que viene Pero están aquí ya Están persiguiendo Están persiguiendo a un coche Espera, estás en un coche El primer container, tío En el... Donde nos han atracado justo No, estoy andando más pa' allí Cerca Estoy andando Más pa' allí ¿Dónde es eso? Loco ¿Dónde está? Esto, te he escuchado Te he escuchado por aquí andar Creo que es este Hola 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 Sí, está ahí dentro ¿Ves? Sí, qué mongolo, tío Oye, yo escucho a la policía Muzerka, eh Menos mal que hemos traído Más locos Ya ve, chaval Si no, yo del churicillo aquí 45 minutos ¿Has cogido lo de dentro? He cogido uno El otro no me va a dejar abrirlo Estoy escuchando un coche Yo también Muzerka, eh Me queda nada Ya casi lo tengo, tío Chavales Dejadme a mí, anda Que ya está, cracks Que ya ha abierto Joder, ya ha abierto ¿Y por qué no avisos antes? Se me ha roto una gantua A mí se me han roto ya cuatro, ¿sabes? Es cierto que soy un puto maestro Muy bien Pues aquí no hay nada Nada ¿Cómo que no? No ¿Hay nada? Ah, coca, sí No hay nada ¡Loco! Iba a dejar aquí Los polvos mágicos Del Fepac ¿Cómo se estiró la puerta? Cierra, eh Con la ruletita, eh Cerra Cierra la puerta Vámonos, compañeros ¡No! Está cerrado Está cerrado, tío No puede ser Está cerrado Os juro Que se han quedado estos putos buggeados Y me han metido desde fuera, tío Hoy lo prometo, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Está cerrado tu vida ¡Hola! ¡Estás bien! ¡Policía! ¡Policía! A que llamo a la policía A mí un mensaje ¡Oh! ¡Loco! Ya no me dejan ni ganzuar Se ha quedado uno de los nuestros En el contenedor de la droga Por favor ¿Qué dices, loco? Sí, bueno, me he quedado yo Ahí están comprando armas O algo, ¿no? Tío, ahí hay policía Delante, no me jodas, tío ¿Están haciendo control? Están comprando armas ¿Hay control? No te gusta esa Esa ¡No, pesado! A ver Puede ser Es en armas Ah, no Dio en armas Lo que hay ahí Dios de policía Vamos, no A ver La pregunta es Bueno, ahora que están haciendo Lo de Están ahí liados con lo de las armas Podremos ir a venderlo rápido Sí Sí, 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 verdad Sí, pero que está en la otra punta ¿No? No, esto me halla cerca ¿Es en Morrison, eso? Sí Sí, al final No, 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 no No, donde la última vez Que No, no Ayer lo vi Coño, ¿dónde fuimos ayer? ¿Dónde fuimos ayer? ¿Te acuerdas? No, primero proba acá Ahí es lo de la marihuana Aquí hay lo de las sustancias Aquí no Aquí son de fardos Es verdad Es verdad Eran los fardos, tío Es verdad Tiene algo con Fran Sí Si dicen algo Ha sido el monoloco Ya está Sí, una polla Ah, me quedan te gasto a esa Está el Rusito hablando Hola, hola Y yo ¿Qué está viendo? ¿Quién busca, loco? Escúchame ¿Tiene una pista o algo? Un negocio por ahí ¿Qué hace? No sé, como pase por medio de la carretera así Y le atropellan Se te ha cañado el monillo No, no, no No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Vale, ahora En la siguiente intersección A la izquierda Hostia, esto sí que lleva ahí cosas Yo se desee de minería Puti Por lo menos Madre mía Podríamos ir a robarle cuando venda la Curva cerrada hacia la derecha ¿Loco? Uy, tan cerrada Oh, vaya fotito, loco Vaya fotito más rico Me acaba de llevar A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Qué me voy a sacar yo, Rusito? Eso sí da igual la foto Gire a la izquierda cuando sea posible 50 metros Aquí Mira que te voy calculando Que os la jugáis A que encontramos a los típicos tontos Que están campeando ahí Que nos roban toda la pasta Yo despego un tiro sin pensarlo Ha llegado a su destino Está a su derecha ¿Aquí? ¿Qué? Hola, buenas tardes, Carlos Venga a venderte Me lo voy a vender Coger, coger, coger Droga Rusito, no me apuntes con el arma Guarda el arma, por favor Loco Cuca, 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 cuca ¿Cómo pulsa si te la lleva directamente? No se lo diga Frank Que así cogemos más ¿Cómo lo haces? No, tía Es que la fuñe No me venden nada Hijo puta Me dejaron una a mí Toma, toma Vende el opio Que es el más caro Toma Te van a dar un pastón por este Toma ¿Cómo lo haces para coger rápido las cosas? Pide derecho todo el rato Cuca Dale muchos clics Oye, esta casa en verdad está bien, ¿eh? Un buen chale ¿Qué te parece, Rusito? ¿Esta casa cómo la venderías, Rusito? Casa con bonita vista Hacia Traficante Se casta con buena vista a los negocios A los negocios Ideal para los negocios tranquilos Tío, yo necesito subir el nivel Lo que esto no te da nivel Pero, Nefa Una cosa Si entramos en el territorio de las mafias Tienen derecho a pegarnos de tiros y a matar Ya, ya lo sé Ya lo sé, Frank Si yo lo que hacía en el otro Pop Life Era pillar el coche Y campear las mafias Es súper divertido, tío Vete en toda una mafia I'm A I'm a I'm time I'm time I'm time I'm time You can't see You can't see I'm time I'm free I'm free